Es que yo ya estoy cansada, Bessie. Cansada de batallar todos los días con él. De esperar a que cambie, a que madure. Ahora sí, Mary está decidida. Mary, ¿te vas a separar de Johnny? Necesito conseguir un reemplazo. Por tres semanitas, nada más. Bueno, Mary está sin trabajo. Su vida podría dar un giro inesperado. ¿Pero Mary? ¿Un trabajito para mí? Sí, pues, reina, lo que te estoy diciendo. ¿Te vas a Miami otra vez? Mientras que Noelia... ¿Qué pasa ya? ¿Qué hay en Miami? Se verá acorralada. Dos hermanas unidas por el corazón. Hoy, 9 y 30 de la noche, en América.